Padre que estás en el cielo, te doy gracias por Cristo Jesús, mi amado Salvador. Gracias, buen Dios, por esta oportunidad que me das de poder acercarme a tu presencia para pedirte que puedas ayudarme para compartir tu palabra. Te pido que bendigas a cada oyente y que puedan aprovechar la enseñanza que tú nos envías hoy por este medio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo quiero saludar a cada oyente y decirle que nos pongamos cómodos porque vamos a escuchar la palabra del Señor en este glorioso día que Dios ha preparado para que nosotros podamos alimentarnos de su palabra. Hoy el tema es el amor hacia los enemigos. Si nosotros leemos la palabra vemos que en el antiguo pacto o en el tiempo de la ley era diferente al tiempo en el que estamos viviendo hoy. Antes se permitía la venganza y era permitida por Dios. Y en Levítico 24, si usted me acompaña, desde el capítulo 17 en adelante le voy a leer unos cuantos versículos de la palabra del Señor donde nos habla y ahí está hablando cómo se le ordenó al pueblo de Israel. En aquel entonces, a través de Moisés, Dios habló y esto era lo que se vivía en ese tiempo. Usted lo verá. Dice, el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Escuche bien. El que mataba a alguien tenía que pagar con la muerte. El que mataba a un animal ajeno debía pagarlo con otro animal. Así era antes. El que le cause una herida a otra persona o el que le causaba una herida a otra persona sufría la misma herida que había hecho. Dice el 24, hueso quebrado por hueso quebrado, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará el mismo daño que haya hecho. Escuche bien. Le dije que el tema es el amor hacia los enemigos. En aquel entonces así era la ley. El que mate a un animal debe pagar por él y todo el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante. Pues yo soy el Señor, su Dios. Luego Moisés les habló a los israelitas y sacaron fuera del campamento al hombre que había insultado el nombre del Señor y lo mataron. Ahí y a pedradas. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Entonces, escuche bien qué tremendo era en ese entonces. Pero ¿sabe qué? Estamos en un tiempo donde eso cambió. Por eso yo no concibo y me motiva el Señor a hablar de este tema porque tengo el conocimiento de muchos creyentes que están viviendo en el tiempo de la ley. No quieren vivir en el tiempo donde se tiene que manifestar que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, no por medio de la ley. Hay unos que quieren vivir bajo maldición porque el que está bajo la ley está bajo maldición. Todo aquel que quiere vivir el evangelio basado en la ley se convierte en una persona condenado a muerte porque así se vivía en aquel entonces. Si usted quiere vivir bajo la ley, usted cae bajo maldición y tremendo. Entonces viene la enseñanza de Jesús y Él habla acerca de amar a los enemigos. Si usted busca conmigo en la palabra, en Mateo capítulo 5, verso 38, dice, Acuérdese que le dije que esto era antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Dios vio que era imposible que el hombre se justificara por medio de la ley. Fue imposible. Entonces Dios preparó un plan de amor para la humanidad. Ahora el amor hacia los enemigos está vigente. ¿Y dónde lo vemos? Pues aquí nuestro Señor Jesucristo deja la enseñanza. Dice 5.43, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él estaba haciendo referencia a la vida de los antepasados, de los que estaban bajo la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muchos hermanos a mí me han dicho, literalmente me lo han dicho, ¿sabe qué, mi hermano Moisés? Yo no puedo entender cómo es posible que si alguien me hace daño, yo voy a estar tranquilo. Le digo, la naturaleza humana así es, pero cuando hemos nacido de nuevo es cuando empezamos a darnos cuenta que ya no nos cuesta hacer esto que el Señor dice. Escuche bien, donde dice, Amad a vuestros enemigos. Dios bendecid a los que os maldicen. Y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí podemos darnos cuenta que verdaderamente el Señor Jesucristo es tan sabio en la enseñanza porque nos hace entender fácilmente de que la misericordia de Dios es grande. Usted ve en los lugares donde usted vive como creyente, usted ve que allí también hay gente que no ama a Dios. Viven en contra del mensaje de Dios y el sol sale para ellos. La lluvia cae también para ellos. Dios no hace acepción de personas. Entonces el amor de Dios es tan grande que se manifiesta de una manera muy especial. Y la enseñanza de Jesús haciendo referencia a lo que era antes. Si le quebraban un hueso a alguien, pues había que quebrarle el hueso a la persona que hizo el daño. El que mataba, pues era muerte. Pena de muerte. Porque si amáis, dice Jesús 5.46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sigue la enseñanza a través del apóstol Juan. Él habla de que Dios es amor. Y esto me hace pensar, donde dice, y si saludáis, dice el Señor Jesús, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Entonces, amados hermanos, tenemos que luchar por marcar la diferencia como hijos de Dios. Tenemos que luchar por vivir una vida totalmente diferente. Por eso siempre le voy a estar diciendo que debemos de examinar a nosotros mismos si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente ya hemos aprovechado el amor de Dios a nuestro favor. Porque el apóstol Juan lo habla bien claro y da otra hermosa enseñanza, donde habla y dice, 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué Dios ha puesto en mi corazón compartir esto? Él lo sabe. Siempre le pido al Señor de qué voy a hablar, de qué voy a hablar. Y cuando Él me da de qué hablar, debo de ser consciente, debo de ser honesto con ustedes como oyentes, que sí tiene razón el Señor de darme este mensaje, porque yo conozco personas que le gusta vivir con rencor en contra de sus propios hermanos, no digamos de aquellas personas que le han hecho daño como lo que ya le expliqué o lo explica la palabra. Ahora, es bien tremendo esto, es bien tremendo esto. Yo recuerdo que si algunos ya lo han escuchado muchas veces, lo he dicho de lo que pasó con mi hijo, cuando lo atropellaron a mi hijo, le pasaron la llanta de un bus en el pie y se lo deshicieron. Le aseguro que le quedó para imputarlo. Si no se lo imputaron, porque Dios hizo el milagro. Y cuando nos reunimos con el dueño del bus y empezamos a hablar, y Él quiso hacer planes de pago para darnos una ayuda, y cuando Él me dijo que le iba a quitar el sueldo al conductor, preferí dejarlo así. ¿Sabe? Eso yo ahora me doy cuenta que no es otra cosa más que la misericordia, el amor de Dios en mi corazón. Porque cuando no estamos bien sentados en la fe, no nos importa eso. Lo que queremos es justicia, lo que queremos es venganza, lo que queremos es sacarle provecho a la situación. Y preferí no recibir ni un tan solo centavo para no dejar a este conductor sin el sustento de su familia. Entonces, ejemplo que le pongo de lo que representa el amor de Dios hacia los demás, hacia nosotros. Porque dice el apóstol, 4.10 de 1 Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Estoy seguro que nosotros como personas, como humanos, es como difícil cumplir eso que el Señor hizo, que se entregó por amor a nosotros. Y aunque hubiera alguien que quiera morir por su familia, pues es en vano, porque ya esa muerte no es necesaria, ya porque el Señor Jesús murió por la humanidad, por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda. Entonces, el amor de Dios consiste, no en que nosotros le amemos a Él o le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor es grande. Por eso recomienda el apóstol Juan y dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí ya es amor hacia nuestros hermanos. Aquí es amor hacia nuestros hermanos. Pero el Señor Jesús no está hablando del amor hacia nuestros hermanos, está hablando del amor a los enemigos, a aquellos que se ponen en contra de nosotros, a aquellos que no conocen. Obviamente, nosotros no vamos a tener amor más grande que el amor de Dios, pero sí podemos aprender a amar como Él amó incondicionalmente. Por eso el Señor hace referencia de lo antiguo, donde dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, amad a vuestros enemigos. Entonces, nosotros debemos de aprovechar, hermanos, estas enseñanzas. Estoy hablando al pueblo de Dios. Si usted ama de la manera que el Señor Jesús ama o lo enseña, usted siéntase bendecido, siéntase dichoso, aunque lo critiquen, aunque hablen mal de usted, que le digan que usted es un semejante ignorante, semejante persona que no tiene sentimientos. Y empieza a hablar la gente cuántas cosas, cuántas cosas. Algo que yo les he enseñado a mis hijos es amar incondicionalmente. Yo recuerdo que un día alguien me dio una gran insultada, me maltrató, llegó a darle machetazos a un cerco que yo estaba haciendo y uno de mis hijos estaba ahí viendo la situación, escuchando todo lo que este hombre me estaba diciendo. Y en la tarde, después del trabajo, mi hijo allá estaba visitando a esa persona. ¿Y sabe por qué mi hijo lo hizo? Porque él sabe que yo soy un hombre que no guardo rencor para nadie y lo digo para honra y gloria de Dios. Con esto le vuelvo a decir una y muchas veces que siempre lo digo cuando tengo que hablar cosas semejantes a estas, que no es que me considere una persona mejor que usted, posiblemente usted tenga un nivel mejor que mí de poder amar al enemigo, de poder tolerar las envergüenzadas que le han hecho o qué sé yo. Pero sí Dios me ha dado ya el privilegio de amar sin condiciones y enseñarle a mis hijos de que si el insulto me lo estaban dando a mí, era a mí, no era a ellos. Entonces llegó alguien a decirme, óigame, ¿cómo es posible que su hijo haya estado evidenciando la insultada que le dieron hoy, el maltrato que le han dado hoy este día y mírenlo allá está, es que no tiene sentimiento su hijo. Le digo, ¿sabe por qué? Porque yo les he enseñado a ellos el amor hacia vuestros enemigos como Jesús lo enseñó. Entonces, yo quiero decirle en esta preciosa hora que examínese si a usted le cuesta perdonar, si a usted le cuesta perdonar, también a mí me cuesta, pero ¿sabe por qué ha aprendido a perdonar? Es porque he entendido que si Dios me amó estando yo muerto en delitos y pecados, qué más grande amor que envió a su propio hijo para que muriera en mi lugar y ahora yo tener esta vida tan tranquila, esta vida tan bendecida, de momento yo puedo reaccionar. Si usted me hace una mala pasada, de momento usted va a decir, ah, porque alguien puede quererse aprovechar de decir, bueno, le voy a hacer una pruebadita al hermano Moisés, a ver si es verdad lo que está predicando, que él sabe perdonar. Yo espero que no se vaya a dejar querer dejarse usar de parte del enemigo para quererme probar en eso, pero es posible que podía yo reaccionar mal, pero de momento puedo recordar que sí he tenido la bendición de haber perdonado, de haber manifestado de que soy nacido de Dios, porque es que esto es lo que dice la palabra, que Dios es amor y que debemos de amarnos unos a otros porque el amor de Dios está en aquel que verdaderamente ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, yo creo que la enseñanza del amor de Dios es muy bonita porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios es infinito y debemos de ver cuando Jesús estaba en la cruz crucificado de pies y manos sin poder hacer absolutamente nada por defenderse porque no quería porque si él siendo el hijo de Dios él podía de una sola vez dar una palabra de muerte y fulminar a todos aquellos que se estaban burlando de él más sin embargo él expresó unas palabras que a mí me llenan y se contrita mi corazón cuando dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué amor tan grande el amor de Dios! Y ese amor no solamente nos ha alcanzado a nosotros está vigente para alcanzarlo a usted amado oyente que todavía está sin fe y sin esperanza. Si aún nosotros los cristianos nos cuesta a veces perdonar ¿qué de usted que está sin fe y sin esperanza? Impactante el testimonio de aquel siervo que le asesinaron a su hija y fue a la cárcel a perdonar a aquel hombre que estaba preso porque había matado a su hija. Llegó llegó a darle el mensaje de salvación. Considere usted en qué lugar está usted está en el lugar de alguien que no ha creído en Cristo y por eso vive una conducta llena de odio de rencor de resentimiento si yo le contara la historia de la muerte de mi padre muchos la conocen de una manera pero nosotros los seres queridos sabemos la verdad y esto es doloroso cuando uno está sin Cristo cuando uno está sin fe y sin esperanza es doloroso pero ¿sabe qué? cuando uno está en el Señor uno se da cuenta que Dios es el que se encarga de hacer justicia por su pueblo entonces yo creo que lo más importante de nosotros como creyentes me refiero es aprender estas enseñanzas por eso si hay algún hermano que conozco mucho de hecho pero yo no vengo aquí a predicar porque le estoy tirando a los hermanos que conozco es porque Dios les está hablando si es que hay algunos que van a escuchar esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que se pongan a cuenta porque esto es tremendo esto es tremendo el amor hacia los enemigos es tremendo ya no estamos en el tiempo de la ley donde era machetazo por machetazo herida muerte por herida muerte por muerte no estamos en ese tiempo ahora y es precioso cuando uno ve el resultado del amor del amor hacia los enemigos es precioso el gozo que da de ver al al malo que ha estado en contra de uno ver lo que se ha beneficiado del amor de Dios por medio de una acción de una actitud de nosotros como hijos de Dios ¿por qué? porque hemos creído en que Dios es amor y que si nos ha amado es para que amemos al prójimo que amemos aún aquellos que son difíciles de amar ¿quiénes son esos? pues aquellos que nos ultrajan que nos persiguen que nos hacen daño no es fácil amar a esas personas no es fácil amar a esas personas yo se lo puedo decir pero si hemos nacido de nuevo si estamos en la fe tenemos que empezar a practicar el amor hacia los enemigos ya faltan pocos minutos y esta enseñanza pues es exclusivamente para creyentes para personas que ya son hijos de Dios pero también el amor de Dios es para aquellos que todavía viven sin fe y sin esperanza recuérdese amado oyente que si usted todavía no ha entregado su vida para ser transformada a esta vida de la que le estoy hablando que le es fácil aprender a perdonar cuando hemos nacido de nuevo no es difícil cuando yo empecé a sentir esa necesidad de que era necesario aprender a perdonar yo les he dicho muchas veces me tenía que apartar a decirle señor estas cosas yo necesito que me ayudes a aprender a vivirlas en carne propia que yo pueda decir verdaderamente si he perdonado verdaderamente si he perdonado verdaderamente me has dado esa bendición como le digo de momento me hacen una cosa mala de momentito me siento mal pero en el instante o al poco tiempo se va el enojo se va el coraje ¿por qué? porque hemos aprendido que dice la palabra no se ponga el sol sobre vuestro enojo entonces es importante ponernos a cuenta con Dios yo no sé cómo está viviendo el evangelio usted si usted es de las personas que le cuesta perdonar pues esta es la enseñanza para usted y si usted todavía no ama a Dios es porque usted todavía no ha entendido que Dios lo amó primero a usted y hace más de dos mil años el que dio la vida por amor a usted y por amor a mí la dio voluntariamente y ahora lo dice la palabra que él se fue a preparar morada a preparar un lugar perdón en las moradas que ya están preparadas en la casa de mi padre dijo Jesús muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros no le gustaría a usted tener ese lugar reservado en la eternidad no espere morir para que otros traten de reservarle ese lugar ya no se puede después de la muerte ya no se puede recuperar esa bendición perdida la bendición que Dios le da es hoy a usted para que usted se ponga cuentas reciba el amor de Dios y entonces comience a hacer lo que yo hice un día empecé a decirle a Dios que me ayudara a aprender a perdonar y sabe que desde ese tiempo Dios me ha bendecido no quiero decirle que no me enfermo hace poco no sé si la semana pasada les conté que estuve bastante mal de mi estómago malito pero sabe que son malestares pasajeros pero tuve un tiempo que vivía enfermo bajo los medicamentos y sabe por qué era porque tenía un corazón lleno de amargura de resentimiento de falta de perdón y hay mucha gente que está enfermo porque desde sus entrañas tienen amor perdón tienen rencor tienen resentimiento tienen amargura en contra de alguien que les hizo daño eso usted tiene que erradicarlo de su vida pedir perdón entonces será libre entonces usted obtendrá salud ¿por qué? porque eso lo está lo está carcomiendo usted sin darse cuenta usted puede gastar los medicamentos que pueda gastar o pueda gastar el dinero en medicamentos y usted no se va a curar y se va a ir hasta la tumba cargando enfermedades por culpa de no ponerse a cuenta con el Señor entonces es importante que aprovechemos amado oyente a examinarnos si estamos en la fe en Cristo Jesús si hemos nacido de nuevo tenemos que luchar por amar a nuestros enemigos y de esa manera Dios se agrada y de esa manera Dios nos bendice nos da salud nos da esa paz que le prometió que sobrepasa tu entendimiento ¿habrá alguna persona hoy que se siente como creyente que ha fallado en esa área le cuesta perdonar y no puede aprender a perdonar yo quiero orar para que esas personas sean libres de esa atadura que tienen está usted encadenado no es libre porque usted no ama a sus enemigos y que le parece si no ama a sus hermanos porque también conozco gente que solamente porque una persona pertenece a determinada congregación a determinado concilio no se llevan con ellos se odian yo conozco gente que porque Julano es ministerio tal Julano es del concilio tal no lo saludan no se llevan bien eso no es de Dios se lo digo con todo mi corazón acaso vamos a entrar al reino eterno siendo enemigos como hermanos sabiendo que Cristo murió por nosotros pídale perdón si está en esa situación y si usted estimado amigo que me escucha venga Cristo apúrese no se va a arrepentir ¿sabe por qué? porque aprenderá a perdonar aprenderá a ser libre aprenderá a vivir una vida completamente diferente a la que usted ha vivido estos años que han pasado que Dios le bendiga yo le invito a que medite como está viviendo usted si todavía no ha recibido a Jesús hágalo mientras yo hago una oración usted analice como está padre en el nombre de Jesús tú eres el que conoces el corazón de los oyentes yo solamente he enviado el mensaje que tú me diste solamente he anunciado esta enseñanza de Jesús refiriéndose a los antepasados refiriéndose al momento en el que estamos viviendo hoy ayúdanos cada día aún yo necesito cada día más que me revistas de esa certeza que tengo de que he aprendido a perdonar pero necesito más si hay momentos de flaqueza que quiero decaer en eso ayúdame para no fallarte y si hay personas que han entregado su vida a Cristo bendíceles y desde ya le damos la bienvenida al reino eterno en Cristo Jesús gloria al Señor Dios les bendiga y será hasta la próxima si Dios así lo permite gloria al Señor y será hasta la próxima y será hasta la próxima